La pregunta primera, ¿qué le podés ofrecer a River para contar al hincha de River que está mirando en este momento? ¿Qué jugador se va a encontrar? Yo creo que es un jugador muy ofensivo, que le gusta encarar, que le gusta salir rápido de contra, así que bueno, espero ofrecerle lo mejor al equipo. Muy bien, viene buscando la pelota Martínez, que bien le escapó al colombiano, está el empate, la tiene el Pitti, gran enganche, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Un festejo ahí muy especial, me imagino que dedicado a tu hijita. Sí, sí, el primer gol se lo quería dedicar a ella, así que bueno, por suerte se dio y se lo pude dedicar. Felicitaciones por tu primer gol con la camiseta de River. Bueno, muchas gracias y sí, contento por el primer gol, lo venía buscando y bueno, tuve la suerte de que se me dio ayer, aunque me hubiese gustado más en la cancha arriba y con la gente, pero bueno, lo disfruté. ¡Golazo, eh! Del Pitti Martínez, desbordó, enganchó, definió por entre las piernas del arquero, entrada.